El disfrute de las vacaciones de Can Yaman en Italia, preparación para el nuevo Sandokan. Bienvenido a mi canal de Youtube de Bajar. Me encantaría que te suscribieras a mi canal y me apoyaras antes de pasar al vídeo. Can Yaman, el nombre popular de la televisión turca, disfruta de sus vacaciones en Italia durante la pausa del rodaje de la serie, Sandokan. Aquí se vio a Yaman, que se dirigió a su siguiente parada, Serbia, después de explorar la vida nocturna de Roma. Rodeado de la atención de sus fans, el actor pasa sus vacaciones al máximo. Entonces, ¿cómo va el rodaje de Sandokan y qué está haciendo Can Yaman para este nuevo papel? Sandokan, la gran espera. Can Yaman llamó la atención en los últimos meses al interpretar el papel del tigre malayo en la nueva versión de la famosa serie de televisión, Sandokan. Este proyecto ofrece una oportunidad emocionante para Yaman. Yaman, que se prepara para llevar la legendaria interpretación de Kabir Bedi a las nuevas generaciones, suele expresar su pasión por este papel. Sin embargo, los trabajos del decorado se detuvieron por un corto tiempo. Aún no se ha anunciado la fecha exacta en la que Sandokan se reunirá con el público, pero se espera que la serie se transmita en las pantallas Ray 1 y en plataformas internacionales en el otoño de 2025. El sabor de las vacaciones en Italia. Después de un año agotador, Can Yaman encuentra la oportunidad de descansar en el cálido ambiente de Italia. El apuesto actor, especialmente visto en Serbia, pasa un rato tranquilo durante el día y descubre la animada vida nocturna de Italia por la noche. Yaman, que no compromete su elegancia con su camisa de lino marrón, su pelo largo que cae sobre sus hombros y sus pantalones de lino blancos, también llama la atención con su estilo. Si bien las vacaciones de Yaman en Italia crearon gran entusiasmo entre algunos de sus fanáticos, también atrajeron la reacción de algunos críticos. Sin embargo, los seguidores de Yaman, que se reunirá con sus fans en Madrid en septiembre, ya están reservando sus entradas para no perderse este momento tan especial. Un fan hizo el siguiente comentario sobre las vacaciones italianas de Can Yaman en las redes sociales. Es muy bonito ver a Can Yaman descansando así. Creo que necesita reunir energías mientras se prepara para un proyecto como Sandokan. No veo la hora de conocerlo en Madrid. Can Yaman continúa fascinando a sus fanáticos tanto en la pantalla como en las redes sociales con sus nuevos proyectos y sus dinámicos días de vacaciones. Los fanáticos que esperan ansiosamente la llegada de Sandokan a las pantallas no dudan en apoyar a Yaman en este proceso. El misterioso mundo de Can Yaman, indispensable para sus fans. Can Yaman es un nombre que llama la atención tanto por su carisma como por su talento actoral. Sin embargo, aunque intenta mantener su vida privada fuera del ojo público, el interés de sus fans por él nunca disminuye. El actor, cuyos pasos son seguidos con curiosidad, tiene un público que encuentra formas de comunicarse con sus fans, aunque él quiera mantener su misterio. Una estrella misteriosa. Can Yaman ha tenido cuidado de mantener su vida privada alejada de los medios desde el momento en que su carrera empezó a despegar. Aunque intenta no tocar demasiado temas personales en sus entrevistas, sus fans utilizan activamente las redes sociales para aprender más sobre él. En respuesta a este interés, Yaman no se olvida de agradecer a sus fans compartiendo publicaciones en las redes sociales de vez en cuando. Mensajes de fans. Los fanáticos ven la actitud misteriosa de Yaman como un elemento de atracción. Un fan hace el siguiente comentario en las redes sociales. La capacidad de Can Yaman para esconderse es uno de sus aspectos más atractivos. Queremos aprender más sobre él, pero también respetamos sus límites. Otro fan dijo, Can mantiene su sinceridad incluso en los momentos que comparte con nosotros. Su actitud misteriosa lo hace aún más especial y por eso lo amamos tanto, dice. Encuentros con fans. Can Yaman también llama la atención con los fanmeetín que organiza de vez en cuando. En estos eventos, tiene la oportunidad de comunicarse uno a uno con quienes lo aman. Mientras sus fans esperan con ansias este tipo de eventos, Yaman hace todo lo posible para fortalecer su vínculo con ellos. Si bien sus fanáticos esperan ansiosamente los nuevos proyectos de Yaman, respetan las decisiones que toma el actor tanto en su carrera como en su vida personal. Si bien el misterioso mundo de Yaman mantiene viva su base de fans, él continúa generando entusiasmo con sus proyectos futuros. Can Yaman sigue llamando la atención de sus fans manteniendo su misterio. Esta actitud suya es quizás una de las razones más importantes de su popularidad. Los fanáticos siempre están alerta para resolver este misterio. Hemos llegado al final del vídeo amigos. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Quédense con salud y cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao amigos.